y bienvenidos a un nuevo video con su amigo viene capoyola en este tiempo vamos a seguir con el episodio número 2 de celeste y ya encontré cómo ponerlo en español así que vamos con ella vamos a continuar después de la ciudad que ya más o menos debatan estadísticas y todo de cuánto hay por ejemplo hace de 46 veces muerto pero que no me morí 46 veces me habrá muerto con más 6 hubiera muerto como 10 o 12 no lo sé no sé qué es ese 46 y ahí se supone que hay dos hay 20 de las fresas que tal no voy a conseguir todas como dije sino que voy a ir continuando como normalmente lo haríamos vamos a ir a las ruinas y vamos a ver qué tal hacemos este nivel las fresas que voy encontrando son las exactas lo dice las fresas son para conseguir todos los logros todos los puntos del juego y ya vamos a comprender un poquito más la historia montaña bueno lo pongo en español y ahora ya no se entiende nada se supone que ahorita vamos a poner a entender un poquito mejor ya está en español y todo no sé qué está pasando qué se fumó no sé que se haya fumado la señorita pero debe ser desde desde la buena de la que cocinaría a boldemort porque para la madre y acá no puedo llegar de ninguna manera el soundtrack no está mal la persona me olvida que puedo escalar no sé a dónde estoy yendo estoy perdido no sé a dónde hay un espejo ahí abajo y una fresa ahí adentro pero aquí no hay a ver hay manera de ir ahí abajo y o y y y y Está parezco, bro Bien, el espejo Está Ok Ah Creo que ponen Oye, que genial Nueva mecánica Supongo que no tengo que volver a pasar esto Tengo que ir por acá arriba La pregunta era cómo llego a la fresa, pero pues Genial ¿Qué es eso? No sé qué es eso Espera ¿Ah sí? ¿Y cómo? ¡HOLY! Soy un pendejo ¡Jajaja! ¡Ah! Muy bien Tal vez si me morí 46 veces en todo No había visto a los pinches ¡¡¡EH! ¡¡EH! ¡¡¡¡¡EH!! ¡¡¡¡¡¡¡IDIET!! ¿Qué? ¡Venga ya! ¡Qué mentira! Justo cuando tenía una imagen del juego y como tal, ponen esa mecánica que la verdad es bastante interesante A ver, ¿qué vamos a ir por acá? Por aquí no puedo pasar Supongo que tengo que seguir a la... Aquí sí no veo manera de llegar Porque si yo me quedo acá, cuando salto ya no llego a ningún lado Supongo que me puedo No puedo llegar a estampar contra la par Si me estampo con la par, supongo que pierdo ¡Oh no! Coordinación de colores No soy bueno en eso No soy bueno en esto Ok, ya, venga Cara, ves desbloqueada Supongo que era un secreto eso ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo y a dónde voy? No, en serio ¿A dónde voy? Creo que tengo una idea Que es no tocar el piso Porque esas cosas pareces que me siguen mientras no toque el piso O sea que si yo hago esto Pero... ¿Alcino? Si, te matas cuando chocas directo con la pared Pero todo eso igual ya lo hice, ¿no? Ya se, ya se igual No había Si, es perdidísimo y ahora entonces por... Ah, por regresando, claro Me falta regresar Que por acá también habían De esas piedras Rara, efectivamente A ver No No No, coño No soy más que una espectadora preocupada Oye, ¿puedo volar? Yo quiero volar ¿Eres yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí tiene un aspecto tan repulsivo? ¿En serio? Este es mi aspecto, ¿vale? Acéptalo Lo siento, no era mi intención Olvídalo No sabes que alivio supone salir por fin de tu cabeza Pero estás preocupada por nosotras Necesitamos un hobby, pero esto Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar esta montaña Pues que sean muchas cosas, cielo Pero no eres escaladora ¿Quién dice que no puedo hacerlo? Sé que no es tu punto fuerte Pero es razonable por una vez de tu vida No tienes ni idea en qué te estás metiendo Tú no puedes con esto Por eso exactamente necesito hacerlo ¿Eres la parte débil de mí o la perezosa? Soy tu parte pragmática Y estoy intentando ser diplomática Vámonos a casa Susucar Juntas Ah, ok Joder Se me olvida mucho lo de escalar, eh Ok Mientras me siguen hay una fresa ahí Ok Va a ser difícil Ay, no querían meterme en eso Va a ser difícil Creo que sí me voy a morir Cuarenta y seis veces o más Aquí Ah El joystick Venga No Bueno, ya agarré la fresa Al menos Me acabas de dar una interceptada Que ni en el fútbol americano Me va a doler tanto Chao Ah, yo sí no tengo ni idea de Se supone que hace lo mismo que yo, ¿no? Ay, espérate Sí, se supone que hace lo mismo que yo ¿Qué? Ah, sí, yo hice eso Estoy diciendo que se supone que hace lo mismo que yo Joder Joder Ay, ahora son tres, qué pedo Ay, la fresa La fresa, la fresa Va a ser difícil esquivar a tres Pero Ok Ok ¿Qué? Esperen, no me estaba dando mucho chance de maniobrar eso Uy, está complicado, a ver La fresa no me ve No, no desde el principio Creo que sí, desde el principio No, no desde el principio Oye, que es lo interesante No, 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 no No, no, que es lo interesante Ah, es interesante Ah, eso no es muy inteligente, ¿verdad? Sí, eso no fue muy inteligente. Pero antes no tiene sentido hacer eso. No. Ya me había guindado, no sé por qué. Supongo que la desesperación por no querer morir. Esto tengo que poner bien el control. ¡Ándale! Así. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Madeline? ¿Estás llamando desde una cabina? ¿Sí? No, espera. ¿Me has llamado tú? ¿Qué dices? Da igual, tengo un problema. Me está persiguiendo alguien. No sé qué sucede, pero sé que estoy en peligro, lo presiono. Madeline, tú solo llamas cuando estás aterrorizada en medio de la noche. No hace falta que inventes una historia ridícula para que te haga caso. No, me lo estoy inventando. Siempre haces lo mismo. Vale, tranquila. Lo siento, cariño. ¡Uy! Cuéntame. Estoy escalando en la montaña celeste. He encontrado un espejo antiguo que se ha roto, pero ha escapado una parte de mí y... Estoy soñando, ¿verdad? Madeline, claro que estás soñando. Llevo meses sin hablar contigo. ¿Por qué iba a empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué me molesta a escalar su estúpida montaña? Me estaba preguntando lo mismo. Es hora de tirar la toalla y volver a casa. ¿What? ¿What? 전vista Allí está otra vez. ¿Tiene ahí está otra vez esa bata? нар. Eh, Miley, lo has conseguido Ha sido duro escalar hasta aquí arriba Pero vale la pena, mira esas ruinas He hecho unas fotos estupendas, ¿quieres verlas? Oh, claro Saca el Swyphone 10 Teo, son geniales Güey, con esto llegué a los mil seguidores Eh, tenemos que comemorar la ocasión Eh, finalmente haz una selfie conmigo Ah, no sé si ahora sería buena idea Venga, es fácil, así Ah, ok Lo siento No te preocupes, no la publicaré No, no pasa nada, puedes publicarla No soy muy fotogénica Madre, no seas tan dura contigo Nadie sabe Nadie sale bien sin filtro No, sigue siendo lo mismo Casual, pero refinado ¿Qué te llevó a probar la fotografía? A mi abuelo le fascinaba Pero lo que dicen fue Por lo que dicen fue medio famoso en el mundo de la fotografía No sé si algún día llegará a ser tan bueno Pero me gustaría sentirme cerca de él Así que Sal decidí a escalar la montaña Sí, me han dicho a mí misma que lo haría Y nunca incumple las promesas que me ha dado Objetivos en la vida Me gusta No crees que llegue a la cima como tú Pero todavía no quiero dar la vuelta ¿Tienes datos aquí arriba? No, no tengo smartphone Madeline, ni siquiera sé cómo responder a eso Madeline, ni siquiera Madeline, ni siquiera Lo que no vamos a ver Oh Mal Perdón por eso Este es que tenemos un montón de problemas con internet de nuevo Si Eh, ¿Mamá? Madeline, qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien, eso es lo que estoy un poco abrumada Oh, no te estás dando otro ataque de ansiedad Concéntate en respiro al cielo, estoy aquí ¿Qué pasa? Capítulo completado Y pues bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el segundo episodio De Madeline, bueno de Celeste Eh, no sé Me está, no es que me esté enganchado a la historia Porque como tal no hay una historia Pero las mecánicas y estarlo jugando Se siente bastante bien, bastante fluido, bastante divertido Puede ser una serie que seguramente Puede ir subiendo el canal constantemente y demás Eh, simplemente mencionar que Ustedes no van a ver este capítulo Justo cuando lo estoy grabando Pero pues estoy grabando de corrido Muchos capítulos porque no tengo internet Y pues Celeste es un juego que no necesitas De internet y pues aprovecho para al menos Tener las grabaciones para posteriormente Eh, poderlas irlas subiendo a lo largo de la semana No está nada mal, es bastante didáctico el juego y demás Pero pues No, no lo veo tan mal Aquí si no agarren muchas, una 8 de 18 Y me volví a morir 46 veces Eso es normal Cara B desbloqueada Cara B desbloqueada Quiero suponer Que cara B desbloqueada es lo mismo Pero al revés Eh, no lo vamos a hacer Vamos a simplemente pasar el juego Para ir pasando de hoja y demás No es un juego como dije Que me atraiga completamente a full Para tener que querer sacarlo 100% Así que veremos y tal Sin más gente Ya saben que yo fui Benekapuyol Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Adiós